Antofagasta Casino Enjoy era precisamente víctima del engaño de cuatro ciudadanos extranjeros que se dedicaban precisamente a lo que es engañar a los croupiers con el juego de póker ya que ellos tenían una técnica de poder entintar las cartas para poder marcarlas y así de esta forma poder identificarlas en las manos de los demás jugadores y saber precisamente cuál era la mano que tenían el resto y así poder ganar fácilmente cuantiosas sumas de dinero de hasta 12 millones de pesos. Sin embargo, la investigación, las cámaras de seguridad lo fueron detectando a estos ciudadanos extranjeros entre bolivianos y colombianos que son una banda, cuatro personas que fueron detectadas y de alguna manera muy certera pudieron darse cuenta de la manera clínica prácticamente que lograban entintar estas cartas, marcarlas y por supuesto poder ganar de manera muy fraudulenta lo que eran las sumas de dinero importantes de hasta 2 millones de pesos pero ya están detenidos y afortunadamente ya dejaron de cometer estos delitos en el Casino Enjoy de Antofagasta.